Elaboradores, los sois cómplices, cómplices. ¡Peroquistas, cómplices, cómplices! ¡Apaga la tele! ¡Apaga la tele! ¡Apaga la tele! Los políticos van a ser juzgados por genocidio, y los medios también. ¡No van a ser juzgados! ¡Y más allá! ¡No llega! ¡Lárgate, hombre! ¡Lárgate! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Soy sin virus! ¡Soy sin virus! ¡Soy sin virus! ¡No van a ser juzgados! ¡No van a ser juzgados! ¡Apaga la tele! ¡Apaga la tele! ¡Apaga la tele! Ayer en el Centro Epidemiológico Nacional, los datos que daba es que estamos a cero en ingresos, en muertos, en todos los datos que estoy dando. ¡Caidores, asesinos! ¡Liberta! 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 ¡Pero lo van a pagar! Estamos necesitando conectar a la comunidad española y dividiéndolos, es lo que quieren. ¡Tenemos la verdad! ¡La verdad que no! ¡Liberta! 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 ¡Liberta!